Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. El tema de hoy, un corazón alegre. Un corazón alegre. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tener y mantener un corazón alegre? Para esto vamos a un versículo clave, que es importante tenerlo en cuenta. Proverbios 15, versículo 3. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué quiere decir esto? El corazón alegre hermosea el rostro. Todo lo que guardamos en nuestro corazón, todo lo que tenemos en nuestro corazón, influye en nuestra apariencia, en nuestro modo de ser, en cómo afrontamos las dificultades. También se puede ver reflejado en lo que hacemos. Por ejemplo, si yo tengo un corazón descuidado, un corazón lleno de odio, de rencor, de cosas que no me edifican, también así podemos verlo reflejado en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro lugar de habitación, como lo tenemos. Esto puede suceder. También puede verse reflejado en cómo nos desempeñamos en nuestras vidas. Por eso en Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu vida? Tu vida es como esté tu corazón. Tu vida es como tengas tu corazón. Por eso también escuchamos y leemos en la Palabra de Dios que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa corazón? ¿Qué es el corazón? El corazón son mis pensamientos con mis deseos. Esa combinación de mis pensamientos con mis deseos. Recuerden que el flujo real de lo que se puede ver en la mente para ejecutar acciones es que mis emociones influyen en mis pensamientos, mis pensamientos influyen en mis deseos y mis deseos influyen en mis acciones. Por eso lo que yo deseo, lo que yo pienso constantemente, allí está formado mi corazón. Mis intenciones, lo que yo quiero realmente, en lo más profundo de mi ser, es mi corazón, lo que realmente soy. Porque somos lo que pensamos, somos lo que deseamos. El corazón se asienta en el alma y es el órgano espiritual por donde se escucha la voz de Dios. Es el oído espiritual. Si yo tengo un corazón cargado, un corazón sucio, no voy a poder escuchar bien la voz de Dios porque estoy lleno de afanes, estoy lleno de problemas en mi corazón y no estoy atento a la voz de Dios. Entonces comienzo a escuchar mi propia voz y la voz de todo aquello que hay obstaculizando mi corazón para Dios. Por eso dice en la palabra Mateo 15, 19. Busquemos en la palabra Mateo 15, 19 y veamos lo que dice. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen los pensamientos. Entonces, todo lo que yo estoy pensando, todo lo que yo estoy deseando, es mi corazón. Puedo tener un mal pensamiento, pero puede que ese pensamiento no afecte mis decisiones. Sin embargo, cuando yo comienzo a dejarme llevar por esos malos pensamientos, comienzo a ser afectado por un corazón que no está acorde a la voluntad de Dios, que no está acorde a lo que realmente me conviene en mi vida. Si tengo un corazón cargado, sucio, lleno de odio, de rencor, esto se ve reflejado en mi vida y se ve reflejado en una vida de amargura. Y la amargura me lleva a que sea afectado en mi salud. La amargura puede afectar el hogar, mi familia, mis hijos, a las personas que me rodean. Y por eso la amargura me lleva a señalar, a echarle la culpa a los demás, en vez de tomarme la responsabilidad de mis actos. Por eso en Lucas 6.45, revisemos Lucas 6.45, dice, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere saber qué hay en el corazón de alguien, o qué hay en mi corazón, tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Allí podemos evidenciar lo que hay en el corazón. Recuerden, el corazón es la combinación de los pensamientos con mis deseos. Es lo que hay en mi mente, lo que realmente yo deseo en lo más profundo. Que nadie sabe, solamente Dios sabe qué hay en mi corazón. A veces nosotros entendemos qué hay en nuestro corazón, pero muchas veces tampoco podemos reconocerlo. Muy bien, hijos de Dios. Vamos ahora a la segunda parte de este versículo. Dice, El espíritu se abate. El espíritu se abate. Como leímos en Proverbios 15.13, El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor de corazón, el espíritu se abate. ¿Qué significa el espíritu se abate? En este sentido, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de mi ser, mi alma, mi espíritu. Aquellos pensamientos que están contaminados, contaminados de los deseos del mundo, que yo me dejo de llevar por los deseos del mundo, que son pensamientos insanos, que son la codicia, la avaricia, el orgullo, el ego. Todo esto me lleva a tener un espíritu que no es conforme al espíritu de Dios, sino conforme al espíritu del mundo. Porque en la palabra de Dios dice que el espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. O sea que estamos en una constante comunión con Dios. Mi espíritu me permite estar en comunión con Dios. Pero cuando yo rompo esa relación con Dios y no tengo una permanente comunicación con Él, hago todo a espaldas a Dios, hago todo sin consultarle a Él. Cuando vivo en el mundo como una rueda suelta, sin sujeción a Dios, yo comienzo a experimentar un espíritu que está quebrado, un espíritu que está alejado de Dios. Esto es lo que debemos tener en cuenta en este pasaje bíblico. El espíritu se abate. A veces queremos respuestas rápidas en nuestras vidas. A veces tenemos altas expectativas de lo que queremos ser y no lo logramos. Cuando no logramos esto, cuando no entendemos el por qué suceden cosas, el cómo suceden las cosas, por qué estoy en esta dificultad, por qué estoy en este problema, ¿cómo puedo solucionarlo? Cuando a veces no encuentro esas respuestas, mi espíritu se abate. Hay dolor en el alma. Entonces, la solución es, no debemos preguntar cómo ni por qué. Debemos preguntar ya entonces, ¿para qué Dios ha hecho esto en mi vida? ¿Para qué existen estas pruebas? ¿Cuál es el propósito detrás de cada situación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? ¿Cómo aprovechar cada momento, cada instante, para poder crecer, madurar en el espíritu? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tener un corazón alegre? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo hago para tener un corazón alegre? Y en el mismo versículo, nos lleva a entenderlo. Si leemos Proverbios 15, 14 dice así, El corazón entendido busca sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿De qué me estoy alimentando yo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy llevando a mi mente constantemente? ¿Qué estoy pensando? Recuerden que en la palabra dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno, todo lo honesto, todo lo que se merece realmente, todo lo que vale la pena, en eso debemos pensar, todo lo que me edifica, en eso debemos pensar, todo lo que yo lleve a mis pensamientos, eso es lo que cargo en mi corazón. Por eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios constantemente. Un corazón entendido busca sabiduría y un corazón entendido que busca sabiduría recibe alegría, porque aquel corazón que es entendido y lleno de sabiduría de Dios, se deleita en las situaciones difíciles porque sabe que es una oportunidad para crecer, que es una oportunidad para aprender. Un corazón entendido aprende, un corazón entendido reconoce lo bueno y lo consume. Un corazón entendido vive alegre y no quiere decir una alegría sin sentido, un corazón alegre y no quiere decir un corazón contento con lo que Dios ha puesto, con lo que Dios ha dispuesto. Es desechar aquellas cosas que no me edifican, es pensar en todo lo bueno y aprender de mis errores, sacarle provecho a cada circunstancia. Un corazón con hambre de conocimiento nos llevará a alegrarnos. Un corazón con hambre de conocimiento de Dios nos llevará a un corazón y una vida en alegría. Debemos aprender todos los días y buscar el conocimiento de Dios en su palabra, que es la fuente de luz, la fuente de todo conocimiento, está allí en la palabra. Y si nos vamos a la palabra, encontramos dónde está la fuente de sabiduría, que está en Jesucristo, ¿cierto? En Jesús están escondidos todos los tesoros, dice en la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2 del versículo 2 al 3, dice, para que se han consolado sus corazones, ¿cómo podemos consolar nuestros corazones? Dice, para que se han consolado sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Ese es el anhelo de Pablo cuando escribe Colosenses. Anela que los corazones, que nuestros corazones, sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué? Riquezas. ¿Y cuáles son las riquezas que usted y yo debemos tener? El pleno entendimiento de Dios, a fin de conocer los misterios de Dios, el Padre y de Cristo. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y en Él están escondidos los tesoros de sabiduría y de conocimiento que yo necesito para alegrar mi corazón. Por eso debo buscar a Jesús, escuchar sus enseñanzas, entender su mentalidad, adquirir el carácter de Cristo. Eso me llevará a mí a tener un corazón alegre, un corazón que aprende, un corazón que se llena de conocimiento del bien de Dios. Muy bien, hijos de Dios, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y para su familia. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en NotiDevocionales. Entra y síguenos en redes sociales, porque somos bendición llegando a toda ubicación. ¡Gracias!